Comprá tus tarjetas de recarga de 20 y 50 quetzales en tiendas más y tiendas de barrio de todo el país o pedilas por medio de nuestro WhatsApp 48779926. Raspa el área gris de la tarjeta para descubrir el código. Ingresá a loteríadeguatemala.com.gt e inicia sesión con tu cuenta o si aún no tienes cuenta, puedes registrarte y llenar todos los campos establecidos. Seleccioná la opción agregar fondos, luego depósito con tarjeta de recarga e ingresá el código de tu tarjeta raspada. Y listo, ya puedes jugar y ganar con lotería de Guatemala.